¿Y vos, Charlie, cómo la ves? Yo la veo de trabajo, la veo de música, eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín, podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Podés ser un gran campeón, jugar en la selección y no tienes un poquito de amor para nada. ¡Suscríbete al canal! No hay ninguna vibración, aunque vives en mundos de cine, no hay señales de algo que vive en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!